En Sin Subtítulos, también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori, repasamos las ficciones destacadas de la semana. Martín Ligori, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha sucedido? Estás cansado, ¿no? Un poquito. ¿Por qué qué le ha sucedido? Nada, simplemente un día agitado. Agitado. Bien, con el calor nos baja la presión. Todo el día en la calle. Claro, el calor baja la presión, la ironía, ¿no? Estás todo el día en la calle caminando y no tiene un poco las bolas por el Zopi? Un poco. ¿Y transpirás un poco? También. Bien, ¿qué noticias tiene? Bueno, a ver. ¿Se acuerdan que yo les había comentado hace un tiempo que Game of Thrones iba a estar filmando en España? Sí, recuerdo. Estuvo en Córdoba, en Sevilla. Exactamente. Córdoba, España, ¿no? Sí, no acá en Avenida Córdoba. En estos días, una productora local que está colaborando con la serie, puso un aviso. Buscando 600 extras. Puso. Y buscando un doble también, ¿no? Sí. Doble de riesgo de... ¿Va a decir eso? No, no, no. No, puso el aviso, decía, buscamos 600 guachos, vénganse a dónde. No, 600 chavales. A 600 chavales, vénganse a España. 2, 6, 4, 5, B. Sí, exacto. Y vengan que está la leche divina. A ver, sanguchito de miga puso, con jamón. Ahí saladito. Sí, ahí saladito. Y... No, pero buscaron un doble para el petiso, Peter Linnage, pero bueno, Tyron Lannister. Y lo encontraron finalmente. Sí. Pero esto venía a que de los 600 extras que buscaron, hubo 86.000 aplicantes. Bien. Gente muy... Bueno, que ha hecho la crisis. El paro, lo que se dice en la ocupación. Justamente, es un poco lo que causa curiosidad a la noticia, porque si bien, es verdad que mucha gente va solamente porque necesita la guita, porque necesita trabajar, sabemos que España está en crisis, hay gente que decía que se pidió especialmente vacaciones para ir, o que fue específicamente solo porque quería estar en la serie. Claro, solo quería estar en Game of Thrones. De hecho, una de las personas que contaba acá respecto que declaraba... Que se llama... No sé, no tiene nombre, no tiene nombre, no sé. Un muchacho que dice que trabaja en un banco y que se pidió una semana de vacaciones porque quería aprovechar para estar en su serie favorita. Bien. Bueno, excelente. Está bien igual el recurso. ¿Por qué no estarías en tu serie favorita si están filmándolas, por ejemplo? Sí, The Booking Day el año pasado propuso que viajes como zombie... Bueno, no viajes como zombie, sino que viajes como persona normal a los dos senadores y te hagan zombie allá. Mirá que hubiera propuesto. Pero bueno, es parecido. ¿Se acuerda de Cineador? Bien. Continuemos, por favor, con... Sí, a propósito de eso, esta semana hubo como un pequeño debate. Un debate de... Que se estuvo discutiendo mucho de que si están en Estados Unidos, ¿por qué no hay zombies gordos? Excelente. Tiene una alta población seguida en peso en Estados Unidos. Seguida de peso, sí. Hay campañas incluso desde el gobierno. La mujer de Obama es figura de una campaña para la alimentación sana. Está luchando contra la obesidad. Y bueno, dentro de ese mismo debate... Hay varios zombies gordos que se han cruzado. No son la mayoría, pero sí. No son la mayoría, pero bueno. No son zombies gordos. No había armas químicas en Siria. Ese era un debate, digamos, que se armó entre los fans de la serie esta semana. Bueno. Curioso. Se ve que están muy ocupados. Muy ocupados. Bien. Estos debates, ¿dónde serán? Ahora, un consejo deliberante de... Bueno, se nota que cuando uno tiene recursos... Es algo que pasa mucho en las redes sociales. No, es claro. En las redes sociales. Pero se nota que cuando uno tiene muchos recursos económicos... ¿Qué pasa? Si puede vivir... Hay una mosca. Hay un mosquito. Hay muchos recursos económicos, puede discutir de estas... Discutir de estas cosas. Intimidades, ¿no? En internet y lo termina levantando la televisión, que es lo más curioso. Qué lindo que es. Bien, lindo mundo. Bueno, pasamos a otro. Estamos de vuelta a la página porque esto ya... ¿Cuántos 600 y se postularon? 86.000. Bien. Perfecto. Gracias. Solo para recordarlo. Sí. Bueno, cambiando de tema. Se está hablando mucho de algo curioso, que es que en la nueva temporada no hubo todavía series canceladas. Es raro que a esta altura del mes, digamos, después de... Que suelen arrancar en septiembre. ¿Cuántos capítulos hay hasta ahora? Si es septiembre... ¿Qué te pasa en el cuello? ¿Estás bien? No, si me da un poquito de... Ah, ok. Y las que empezaron temprano van por el capítulo 6, 7, 8... ¿Cómo? ¡Baaah! ¿Con nosotros hablando? No, no, no. Bueno, perdón. 6, 7, 8. Sí. Y la mayoría... La mayoría que empezó, digamos, a mediados de septiembre y está por capítulo 4 o 5. Bien, perfecto. Lo curioso es eso, que todos estos años anteriores, por lo menos desde el 2010 hasta ahora, hasta el año pasado, ya para el 4 o 5 de octubre había cancelaciones arraudales. Sí. Es como los directores técnicos que se van en el tercer o cuarto partido. Algo así. La quinta fecha, sí. Exactamente. En este caso no ha habido todavía... Han apostado al proyecto. Han apostado al proyecto, exactamente. Y algunas que vos decís, me parece que cancelan esta, cancelan esta, cancelan esta... La verdad que yo no... Sí. ¿Celfie está buena? Está buena, pero no la está viendo nadie. Sí, la peli roja está buena, sí, pero metes el fetiche con la peli roja. Sí, es como que mucha gente dice eso. ¿Sabe tu novia esto? ¡Saron! O sea, si se dice que es... Mucha gente dice eso. Si Karen Gillian no fuera hipnótica, esa serie no tendría rating. Sí. Igual tampoco tiene gran rating. ¿No tiene gran rating? No. Bueno, entonces nos despedimos de Selfie. Es una. Historia de amor en Manhattan es otra de las que ahí está, tiene el blanco puesto encima. ¿Cuál será la historia de amor en Manhattan? Parece una de Woody Allen, ¿no? Es la que la acompaña a Selfie, justamente. Ah. La que viene después. Bien, ¿alguna otra más que digas? Gotham ha tenido peligro de... Gotham al principio tuvo peligro de cancelación porque no tenían muy buen rating y sorprendiendo a todo el mundo, anunciaron también, no me acuerdo si fue esta semana o la anterior, que de 16 capítulos que habían encargado originalmente, pidieron que lleguen hasta el 22. Bien, bien. Así que viene bien. Bien, bien. Y, bueno, otra que yo también temía que cancelen porque la verdad que tenía muy floja de rating y es una serie que está muy buena. es la remake que está produciendo Steven Spielberg de la serie catalana Pulseras Rojas. Bien. Red Band Society. La roja que la pasaron acá en Telefeito. Acá la pasaron en Telefeito. Muchísimo, muchísimo. Con Virginia Lago. Virginia Lago. La verdad que la serie está inspirada, digamos, en la serie catalana, pero está bastante cambiada, es bastante desarrollada, está muy adaptada a lo que es el mercado americano. Se llama Red Band Society. Red Band Society, sí. Y que hicieron una mezcla de, digamos, de Glee con, bajo la misma estrella. Ese fue el resultado final, que no tiene mucho que ver con lo que era la serie. No entiendo. ¿Cantan? No, no, no. No, la forma en la que están... Porque me resultan poco... Podrían, no, pero no. No, la forma en la que están desarrolladas... Una copla al cáncer de colon, que podría ser. La forma en la que están desarrolladas los personajes es muy similar a la de Glee. Sí. En ese sentido. Bien, bien, bien. ¿Qué más tenemos? ¿Y usted cuál prefiere, la original o la remake? La verdad que la original es un poco lenta, para mi gusto. La remake, por lo menos, tiene un ritmo con el que yo estoy, por lo menos, más acostumbrado a ver, exactamente. Bien, bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Fantasma de la Ópera. Ajá. Se viene una serie de Fantasma de la Ópera, producida por Disney. Sí. Para su cadena de NBC. No está produciendo nada de Disney. No está produciendo nada. ¿NBC es de Disney? NBC es de Disney. Ah, bueno. ¿No sabía? No, no sabía eso. Pero es peor que el Grupo Clarín, hay que aplicar la ley de medios. Bien, ¿qué más? Pero eso hace más de 20 años de Disney, creo. Bueno, no sabía. Hay que aplicar la ley de medios. Bueno, van a ser una versión, digamos, moderna del Fantasma de la Ópera, pero no va a estar inspirada en la obra musical de Weber, sino que directamente va a ir a la fuente, que es la novela original de Gastón Leroux. Sí. Y, bueno, va a ser una reinterpretación sobre eso y sobre la película de 1925. Imaginate el Fantasma de la Ópera será cruz a Cenicienta, ponele, ahí, y le encho un polvo. Bien, después de estas palabras hermosas que decís, le decimos a Martín que guarde una última pastilla. ¿Tenés una última? ¿Ultimas dos? Tengo, tengo un par. ¿Cuántos son un par, dos o más? Sí, tengo, tengo un par. Tiene dos. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y volvemos, seguimos con la columna, con las novedades de las series y Catil nos va a estar contando los estrenos que los trajo ahí anotados muy bien, recordados y hay recomendados. Hay recomendados. ¿Todo bien? Se va a dormir un rato, Lili, no tenía muchas ganas de hablar acerca del micrófono. Bueno, ahí venimos. Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. ¡Gracias!